Música Que ahora hemos pasado de que antes había solamente un día de servicio de recogida de enseres por semana, ahora hemos pasado a recoger todos los días de la semana los enseres de la vía pública para que no haga un efecto de abandono en las calles de Benidorm. Un servicio totalmente gratuito que da el ayuntamiento. Hoy en esta mañana, ayer y hoy, se ha hecho la zona de Avenida Nicaragua, Avenida Avenida Arda, donde está el Colegio Miguel Hernández, y se baja toda esa zona hacia el centro. El tema de los excrementos de los animales también ha dado muy buen resultado. La brigada que se montó a tal efecto para reducir los excrementos de los animales y parece que el boca a boca de la denuncia ha dado su efecto porque sí que es verdad que los excrementos ahora mismo son bastantes menos de los que habían hace tres o cuatro meses. Se han puesto un total de 100 denuncias. Solicitarle a la ciudadanía que tenemos que ser muy serios con las formas que sacamos. Las bolsas de basura tienen que estar totalmente herméticamente cerradas y con el tema de los horarios. Ahora, en verano, sería conveniente que la basura se sacara a partir de las nueve de la noche y en bolsa cerrada al efecto. Se ven a lo que es el casco antiguo porque se la salen de noche y lo que nos tratamos de hacer es mucho ruido para los vecinos que duermen en esa zona. Y respecto a lo de la Colonia Madrid, le voy a indicar que no es verdad porque llevando yo la concejalía, el año pasado se hizo un plan integral de baldeo en la Colonia Madrid llevando yo la concejalía. O sea, no es cierto que en cuatro años no se ha hecho nada. Pero bueno, esa es su opinión. No sé si usted vive por esa zona. Yo sí le puedo garantizar que me muevo mucho por esa zona. Que hay vecinos de la Colonia Madrid que le ha podido decir a usted eso. Es posible, yo paro mucho por allí. Hay pocos vecinos que se han dirigido a decirme eso. Pero, en dicho la verdad, le voy a decir una cosa. Mire, es cierto, si los vecinos están molestos por el tema de la limpieza, de baldeo y tal, y que ellos, según he podido leer en algún medio, han dicho que están dispuestos a salir, a limpiar y tal, pues bienvenida sea toda la ayuda. Bienvenida sea toda la ayuda, no solo de los vecinos de la Colonia Madrid, sino de todo el municipio, de todo el ayuntamiento, de todo Benidorm, en los que en sus barrios puedan colaborar con la limpieza como se hacía en toda la vida. Pero siempre viene a salir la noticia de la Colonia Madrid. Yo me acuerdo hace poco que también la Colonia Madrid, los representantes que dicen que son de los vecinos de la Colonia Madrid, llegaron incluso a decir que el Iberia, perdón, el Estrovich, que hay que hacerlo y tal, no sé cuánto. Y aquí yo vieron más de 100 vecinos de la Colonia Madrid que eso no era verdad. ¿Me entiendes? Es que los vecinos de la Colonia Madrid son más gente que una asociación o dos asociaciones. Es mucha más gente que esas asociaciones, a las cuales yo respeto muchísimo, porque son los representantes legales de esas asociaciones. Pero yo quiero entender que por qué la cala no sale diciendo eso que usted me está preguntando, por qué Imar Sastor no sale diciendo lo que usted me está preguntando, por qué El Rincón no sale diciendo lo que usted me está preguntando, por qué y por qué y por qué siempre son los dos o tres personas, y lo digo, grámenme, no tengo ningún futuro que me grabe, que son los que están teledirigidos por un partido político que durante 20 años lo han hecho rematadamente fatal, con más medios que nosotros, con muchos más medios que nosotros, pero fíjese usted por dónde vienen siempre las historias. Una foto, una calle que resulta que hacían mes y medio y la hemos baldeado. Los archivos están para eso, para sacarlo cuando procede o cuando le manda, quien se toma la cerveza en no sé qué sitio de la Colonia de Madrid y montan la tela de araña para darle caña al gobierno, porque cómo analiza usted que en la Colonia de Madrid hace 10 años no estaba sucia, le pregunto, ¿no estaba sucia? ¿Dónde estaban los defensores de la patria que no salían a denunciarlo públicamente esta más que estaba en la Colonia de Madrid? No sé, ahí le dejo la pregunta, ¿vale? Más preguntas. ¡Gracias! ¡Gracias!